¿Qué es la gestión de Jalapa? Las solicitudes y peticiones que tienen que ver con el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, en algunas de las cuales transmitimos la gestión ante quien corresponda. Algunas, la mayoría, se han podido resolver de acuerdo a las facilidades que nos entregan los tres niveles. Hace poco, inclusive, nos vimos en la necesidad de traer pacientes a la Ciudad de México para una tomografía y, curiosamente, nos apoyó el gobierno de Ebrard aquí en el Distrito Federal. Pero, dependiendo cuando tenemos alguna solicitud de apoyo para algún trámite o alguna queja ante el Seguro Social, hemos sido atendidos. Tenemos un enlace con el Seguro Social aquí en la Cámara que nos ha servido para que los asuntos que nos llegan a la oficina para gestionar o agilizar algún tema de salud o problema administrativo, ha sido resuelto en este tipo de gestiones. Nosotros, a veces, recibimos asuntos que no tienen que ver con nuestra función. Sin embargo, los tenemos que atender. Hay mucha petición en el tema del apoyo educativo. Hay padres de familia que están restringidos en el ingreso. La inflación ha sido verdaderamente letal para, por lo menos, tener ingresos para una canasta básica alimentaria recomendable, más aún para sus ingresos que puedan soportar los gastos educativos. Entonces, solicitan muchas herramientas como son útiles escolares, computadora. Es un tema verdaderamente delicado. Hemos hecho alguna gestión que ha sido atendida también por el gobierno del Estado. La mayoría tiene que ver con el gobierno del Estado, con las diferentes secretarías. Y, de alguna manera, hemos sido atendidos y, afortunadamente, en la mayoría se les puede dar respuesta. Hay algunas que salen de control porque son básicamente económicas, con temas de becas muy importantes o costosas, o viajes al extranjero que son costosos y que, independientemente de lo que uno pueda hacer por ellos a término personal, los montos rebasan la cantidad y, cuando se los solicitan al Estado o nos piden que seamos gestores ante el Estado, pues las condiciones económicas actuales han tenido que restringir muchos gastos y, en ocasiones, no son todas solventadas. De ahí en fuera, el trabajo que hacemos cuando los vecinos exigen que su diputado federal, primero, haga ese tipo de gestiones y sea interlocutor ante los tres niveles de gobierno. Y lo otro, que nos digan y que nos traigan a cuentas cuál es el trabajo legislativo que estamos haciendo, en qué sentido estamos votando, cuál es nuestro criterio en cada tema importante que se debate en el Congreso, temas de, obviamente, el educativo, de iniciativas que tienen que ver con la Ley Federal de Trabajo, fiscales, etcétera, la Ley de Seguridad Nacional, temas en los que participo es en la Comisión de Hacienda como integrante y en la Comisión de Comunicaciones. En ambos temas se concentra la mayor parte de la actividad. Sin embargo, pues no estamos exentos y ajenos porque votamos en este Pleno, en cada iniciativa o en cada discusión, de acuerdo al criterio, desde luego, que en la mayoría es común en el partido, es la misma situación. Entonces, finalmente lo que hacemos es tratar o intentar de revisar cada tema, aunque no sean de los temas de las dos comisiones, y desde luego ser responsables a la hora de emitir nuestro voto. En cuanto al tema de la educación, el secretario de Educación, Adolfo Mota, conoce sobre esta gestión que usted está haciendo y cómo lo ha manejado. Bueno, cuando yo me refiero de educación, sí lo sabe, porque nos ha apoyado inclusive, por conducto de su personal, el licenciado Adolfo Mota, en apoyarnos para poder equipar algunos centros educativos. Desde luego que no es posible que todas las gestiones, ellos tienen un área donde tienen directamente el trato con los centros educativos, pero en el caso de que nos solicitan por la primura el tratar de equipar algún centro educativo, con paletas escolares, con todo tipo de pizarrones, yo ya tuve la oportunidad de apoyar tres, cuatro centros educativos, afortunadamente por el apoyo de la Secretaría de Educación de Veracruz. Obviamente, no lo fomentamos mucho porque ellos son los encargados, los que tienen a su cargo cómo están los programas, cómo está la recuperación, cómo está el presupuesto para la reposición y compra de este tipo de herramientas de trabajo, y desde luego, si nos llega y nosotros hacemos la gestión y es aplicada, que bueno, de ahí en fuera, pues bueno, en lo particular, hemos hecho apoyos, repito, ahora que acaba de iniciar el ciclo escolar, nos pedían al diputado, ya no le piden a la Secretaría, le piden al diputado que apoye a la gente que te vio en la calle, que te recibió y también hay un compromiso moral y lo hacemos con gusto, de acuerdo a nuestro alcance, pero lo tenemos que hacer. ¿Cuál es el compromiso moral? ¿Qué significa para usted como persona el hecho de que camine por las calles de la ciudad de Jalapa principalmente, que la gente se acerque y le pida esta ayuda o cooperación? Yo creo que hay un compromiso, hoy más que nunca, primero legal, luego de principios, y un compromiso moral muy fuerte con la sociedad. Hoy nosotros, la clase política que estamos verdaderamente despreciados por la sociedad, debemos demostrar una actitud diferente, el político de carne y hueso, el político que es meramente transitoria a su función, su encargo, y que salga lo mejor posible para que podamos dar muestras ante la sociedad y a los jóvenes que se pueda hacer política diferente. Hubo un momento que se perdió el control de lo que se hacía en la función pública. Creo que estamos en el momento de reflexión para que todos, partidos, simpatizantes de la política, podamos responderle a la sociedad. No están funcionando las cosas como debían. También entiendo que el país se encontró de repente con una división de poderes que no estábamos nunca habituados, aunque la constitución es parte fundamental, la división de poderes. Nunca se llevó a cabo una división de poderes, era totalitario, era una democracia con ciertos tintes autónomos de mandato central. ¿Qué estamos haciendo ahora a partir de que hay un cambio en el mandato federal? Se viene una, y en este se confirma en este exenio, una división de poderes, que si se dan cuenta, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial están confrontados. Lo que antes era muy difícil que se diera. Pero esto fue lo que se inscribe en la Constitución General. Y pareciera que no nos estamos percatando de actualizarnos y ser políticos con la demanda o denuncia que tiene necesidades hoy en el momento que vive el país. Entonces estamos encasquillados en lo más arcaico de la política, pleitos de grupos al interior de los partidos y pleitos de grupos a la competencia entre siglas partidistas y luego una descomposición en los valores generales y que no permite que las cosas fluyan como debería de ser. El veneno del país se llama corrupción, el veneno del país se llama impunidad, el veneno del país es la traición del pueblo cuando tiene confianza en uno como servidor público y se enriquece uno en una forma verdadera perversa o ni siquiera tiene uno la tranquilidad de atender y entender a los ciudadanos con unas sencillas que merecen. Y además entiendo que los que hagamos política difícilmente vamos a salir muy bien calificados, tal vez por lo que la sociedad generaliza y muchas veces en lo individual es muy difícil destacarlo. Hoy el poder legislativo atraviesa en unos momentos más críticos porque hay poderes extraparlamentarios que no lo dejan legislar. En los parlamentos de Mundo tal vez hay presiones de toda índole, pero aquí estamos representando grupos de poder no tanto de la sociedad, sino ni economías ni ideologías que nos gobiernan desde afuera. Aquí se están generando cuestiones únicamente de poder y básicamente económicas, lo cual no es muy sano. Roger, por tal motivo, a eso me refiero cuando digo que tenemos que tener, si se lo da por favor, es que es de aquí lo que del Congreso, gracias. Entonces, finalmente, ese es el compromiso moral. El país se merece cosas diferentes, los mexicanos merecen cosas diferentes. No podemos estar atados a caprichos de grupos o partidos, debemos ser más responsables. Cuando hablo de un compromiso moral debe ser total. No se puede ser medio honrado o medio honesto y creo que estamos privilegiando la impunidad y eso ha traído desencanto en los jóvenes, ha traído desencanto en los campesinos, en la clase obrera. Más aún, creo que tenemos poca capacidad de generar los empleos que demandan los jóvenes, que es muy delicado, poca capacidad de generar un ingreso, yo diría digno para los mexicanos. Casi 25 millones de mexicanos entre 1 a 3 salarios mínimos, 10 o 12 mexicanos que no tienen ingresos. Y en esa forma, pues estamos deteriorando la convivencia nacional. Por eso hablo de una obligación moral que tenemos los políticos. No es el sueldo que me den, no es lo que vengamos a ganar o el fuero que nos den. Creo que debemos de ser en todo caso políticos con mayor patriotismo que permita que podamos transitar con dignidad. Al final de cuentas termina rápido el ejercicio y que volvamos a nuestro distrito o estemos en paz en nuestra ciudad y que no tengamos problemas, seguir en la actividad profesional, empresarial o campesina de representación. Que tengamos que hacerse a sindical, pero que tengamos esa dignidad. Por eso hablo de esta responsabilidad moral de la clase política. Gracias. 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 Gracias.